En el otro lado, queremos los beneficios de control aumentado, en el otro lado, es muy poco a este punto para terminar el mundo. Así que hay algunos riesgos allí. Los estados gustan saber todo acerca de la gente. ¿Quién? ¿Quién está regulando? ¿Quién está poniendo límites? ¿Quién está manejando toda esa expansión tecnológica? Y yo, más bien que problemas y dificultades, veo beneficios para la humanidad. Pienes un montón de tiempo en Facebook. Pienes un montón de tiempo en Twitter. Ves esta gigante parada de todas las cosas horribles del mundo. Y lo que cada humano está buscando es felicidad. Y no encontramos felicidad allí. Nos encontramos el sustituto de felicidad. Yo no tengo un planteamiento antitecnológico. Es decir, yo creo que la tecnología es hoy condición necesaria. El problema es que la tecnología está evolucionando sin tener en cuenta los límites físicos del planeta y sin tener en cuenta que somos 7.200 millones de personas. Es que, cuando ahora mismo vemos dónde se están extrayendo los materiales para fabricar todos los componentes, teléfonos móviles, iPad, ordenadores, economía digital, robotización, vemos que son lugares de extracción que están en América Latina, que están en Asia, que están en África, donde a la gente literalmente se la está matando. En el año pasado, asesinadas, hubo del orden de 170 personas, mayoritariamente mujeres, en América Latina asesinadas. Luego están las asustadas, las que han sido expulsadas de sus territorios. Lo que quiero decir con esto es que no podemos desvincular a lo que llamamos avance, desvincularlo de lo que está sucediendo en otros contextos, porque lo que podemos caer es en un sistema que, sin darse cuenta, caiga en lo que Boaventura de Sousa Santos llama fascismo territorial. Es decir, que para sostener todo ese modelo, que es de privilegio y que es de avance de la tecnología, hace falta que otros territorios sean saqueados, sean esquilmados y que sean, digamos, exterminadas prácticamente las personas que viven en ellos. Yo creo que estas tecnologías, como decía antes, hay que contemplarlas y yo, más bien, que problemas y dificultades veo beneficios para la humanidad, para lo que está el conocimiento. El conocimiento ha sido, digamos, el gran patrimonio de la especie humana y esto es parte del conocimiento. Por lo tanto, no se me ocurre que haya ningún peligro especial atribuible a esa tecnología, más allá del peligro general que ocurre con cada nueva tecnología que puede utilizarse para fines perversos, pero esto no. Yo aquí no veo nada más que unas cuestiones potencialmente muy importantes y positivas si sabemos sacar uso de estos nuevos conocimientos. Tenemos muchos estados que encuentran es útil para consolidar poder para ellos mismos, para su región geopolítica, etc. Y muchos de esos estados utilizan herramientas tecnológicas para formar respuestas de población en una manera o otra, para su propia población, como si miras el tipo de ingeniería social que la China está haciendo a una gran escala en su propia población, o el tipo de trabajo que la Rusia está haciendo a otras poblaciones, o lo que los Estados Unidos hace a muchas otras poblaciones. Nosotros estamos adictos con el teléfono móvil, y nos ramos sobre esto, y cuando la batería está muerta, nos sentimos solos. Ok, eso es un problema minero. Pero cuando pensamos sobre lo largo, cuando conectamos con la Internet todo el tiempo, cuando usamos una virtual realidad aumentada, cuando nos movemos a un mundo digital que es como el mundo real, y nos olvidamos de lo que es el mundo real. Porque usamos Google Maps para mapas, usamos Tinder para dating, usamos Spotify para música, usamos TripAdvisor para restaurantes, y antes de saberlo, todo tiene una máquina. Así que no tenemos más relaciones donde no hay un medio entretenimiento. Y, you know, Marshall McLuhan ha dicho ya en los años 50, que cuando extendemos nuestras cosas humanas, también amputamos. Así que cuando tenemos el teléfono, no vamos a hablar. Así que siempre tomamos algo. Y mi miedo es que extendemos demasiado, y luego tomamos nuestras habilidades. Así que, en vez de tener una relación real, tenemos una relación falsa, que es suficiente suficiente, pero es más rápida. En vez de tocar la guitarra, tenemos una aplicación. Así que, en vez de ir a India, tenemos YouTube. Y creo que a veces, por supuesto, se quedan juntos, pero que nos dañamos demasiado de lo que queremos, y lo que cada humano está buscando es felicidad. Y no encontramos felicidad allí. Nos encontramos el sustituto para felicidad. El nivel de control que tenemos sobre nosotros y nuestro ambiente está aumentando exponencialmente, lo que significa que los peligros de uso también están aumentando. Por un lado, queremos que los beneficios de control, y por otro lado, lo que hace muy poco a este punto, para terminar el mundo. Así que hay algunos riesgos allí. Hay las amenazas, por ejemplo, de seguimiento y osmeo a la gente. Y los estados gustan saber todo acerca de la gente, para reprimir disidentes y encarcelar a los reveladores de secretos sucios del estado. Pero para tener democracia tenemos que bloquearlo. Entonces tenemos que prohibir el uso general de tecnologías de seguimiento de espía, de osmeo. Realmente el riesgo del que estamos hablando es el riesgo de que puedan tener acceso, se pueda tener acceso de una forma u otra a tus bienes inmateriales, y que se pueda hacer un uso, un procesado de esos datos, que no te beneficie. Por ejemplo, que alguien encuentre tus fotografías de cuando eras niño y las comparta en una red que no te interese, por ejemplo. O que alguien tenga acceso a tu tarjeta de crédito y haga pagos. El riesgo del acceso de datos es una cosa. Ahora, el riesgo del procesado de los datos es una cosa completamente distinta. Por una parte, alguien puede robarte tu tarjeta de crédito. Por otra parte, alguien a través de algoritmos inteligentes puede llegar a discriminarte en función de, por ejemplo, raza, género o no sé, color de ojos. Y dar situaciones que no sean deseables. Entonces, ahí vemos como el debate es muy complicado. Realmente, cuando se habla de la utilización de los datos de la gente, a través de algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que darnos cuenta que, a lo mejor, tenemos que ser capaces de poder proporcionar más contexto para que los algoritmos funcionen mejor. Al proporcionar más contexto, lo que también tenemos que... Lo que estamos haciendo es confiar. Estamos delegando sobre empresas o sobre particulares o sobre universidades que van a hacer uso de esos datos. El tema aquí, entonces, es... Como hay muchas cosas que no están legisladas, es donde entra la ética. Y ese es el conflicto real. Que esa gente tiene que ser capaz de aplicar el sentido común a la hora de trabajar con tus datos para no utilizarlos de forma negligente. Y ese es el problema. Entonces, hemos visto casos, como recientemente sucedió el caso de Cambridge Analytic con Facebook, que es un caso flagrante de mal uso de los datos y envenenamiento de los sistemas informativos, que además ha producido cambios sobre la política global mundial. Ahí vemos un asunto en el que han jugado todos los factores unidos, y ha generado una situación nada deseable para el mundo. Mira, mira a Facebook, mira a Apple, mira a Amazon, Microsoft, y no hay de los grandes sociales sociales conglomeraciones, son empresas que están formando las empresas que están formando la población-level, larga-scala social respuestas en formas que son beneficios a ellos financieros. Así que son, realmente, increíblemente poderosa organizaciones formando nuestras baseadas fundamentales sociales en formas que no son necesariamente en nuestro interés como personas. We use these systems porque they work better than we do. That's, you know, that's why we use them. But from this, I think that we are beginning to suspect that they work better than we do because their picture of the world is more accurate than ours. It's a different way of thinking, not relying upon general rules, but just tens of thousands of particulars. That is very upsetting to a species that has thought that it is special in the world because we are the ones, the only species, that God has made or that evolution has made that is capable of understanding the simple rules that guide the world. Maybe it turns out that's not exactly the way it works. So that's sort of metaphysically upsetting to us. But it also means that there are dangers in our use of AI. There's tremendous benefit in this. We will see, we are already seeing an evolutionary advance in our ability to, in some sense, understand the world and to manage it with these tools. But it also means that because, in some instances anyway, it will work in ways that we cannot understand, our initial response is that limits our control and thus it's a threat. I'm not sure those two statements actually work together, but that's, I think, one of the big fears about AI. It is possible that a machine may eventually understand everything that we do. You know, right now we're looking at roughly 350 trillion combinations of DNA, 200 trillion of biomes, you know, bacteria, and we have very little understanding how exactly humans feel and how, I mean, this may all be chemical, so we don't know. But at this point, we don't understand that. And AI could study us, but then what we do is not data. You know, it would be hard for the AI. For example, a machine generally has a binary mechanism. It's zeros and ones. Humans are not binary. We have the ability to decide what's right or wrong, even if it's wrong, right? For example, free will, which some people would debate, of course, right? But then we have, for example, a computer has what's called the intractable problem. So if you take two or three data points, the computer gets to work and it figures out a solution or a pattern, and then the data changes. It has to start again. And the data keeps changing, the computer will never have a result. Because the computer does not have the ability to say, that's enough, I'm deciding. Because how would they know? Can they eventually calculate all of it? Well, not if it's always changing, but humans do that all the time. And how we do this? In theory, it's possible that a machine would learn that. And by learning it, it would become sentient, you know, would develop consciousness. In theory, that's possible. I don't think it's a good idea to pursue that, because obviously it would be very dangerous to us. The implication for the democracy that I see is from us. Because to practice the democracy, we have to know what the state does. The democracy is that the people have the control of the state, what the state does. But if the state acts secretly, no podemos ejercer el control que deberíamos ejercer. There are ways in which, it seems very likely, that there are ways in which technology, digital technology, the phones we all carry with us all the time, can be tuned to play into ways in which our brain malfunctions, so to speak. It can keep our attention longer than it should on trivialities, etc. It seems, I think all of us have experienced that. And that's an issue. There are times when you find yourself on the web, let's say, and you read one thing, and for some purpose, you think you're interested in some topic, and you're reading through it, and there's some, whoa, didn't realize that. And then you click on the link in there, and 10 minutes later, you are at some other page, and you don't know, you can't remember how you got there. Browser histories, I guess, but who, you know. How did I, wait, this is really interesting. We've never had the barriers to curiosity so low. And in a case like that, you are following your curiosity. You're discovering interests. And interests are not things we do. Interests are ways in which the world grabs us, often against our will. And this has opened up ways in which the world grabs us. Sometimes it can grab you into Lord knows what. Sometimes it can grab you into trivialities, and you've wasted, you come out and say, oh, that wasn't, I'm sorry I did that. In the internet, we've had two and a half billion people move from the farm to the city in 20 years. And right now we're at the stage where we walk out into traffic and just like we get pasted by a tram. And one of the places where this comes out very strongly is in empathy, right? You spend a bunch of time on Facebook. You spend a bunch of time on Twitter. You see this giant parade of all of the horrific things in the world coming by. And you react to them as though you were, as though they were happening to people that you know. It is not that feeling is bad. It is not that emotional response to problems in the world is a negative thing, right? Caring and sympathy are great things. But if we react to everything as though it, you know, as though it is the person who were, you know, who we've grown up with from children at the table next to us, things go very badly. And you can see this in a lot of the kind of emotional engagement that's happening in politics around the world right now. And I think that those, those three things, interactions with authoritarian governments, interactions with aggressive hyper capitalist corporations and our own ability as individuals and as communities to manage our empathy in proportion to our ability to respond are the actually really big challenges. Who? Who is regulating? Who is putting limits? Who is managing all that technological expansion? It is that they are doing the four companies that he put as the ones that are now managing the cotar. And these four companies, it is very hard to say it, but they do not have as priority the satisfaction of the basic needs of the social media. They have as priority the accumulation and the obtaining of benefits. And to those companies, the people's well-being of the people are little. It is to say, it is in other spaces where it is supposed to be built that well-being, however, it is out of the political agenda, it is out of the debate agenda and it is out of the agenda, in many cases, of the scientific community itself. capitalism in the extreme form is not suitable for the future. Because in the extreme form, we do everything for money and for profit and for growth and jobs and domination money, you know, all that old stuff. If we do that here, we are going to sell out. We are going to invent intelligent machines because they make $50 trillion. We are going to invent genome editing because it makes $100 trillion. And then we are going to mess with the engineering of the earth because that makes $200 trillion because it is possible. Because it makes money. Because it creates progress. And we have to do some of those things because progress is good. But then on the other hand, if we just do it to generate money, we create a very dangerous scenario because this is an arms race. We create a scenario to where nothing else matters except for the progress. But what really matters is what we feel about this and how we will have a good future and how we will keep the planet alive. Those things don't even matter because they are not money. I mean, have you seen a company saying that they sell humanity? That's like a selling point. Unilever, maybe. Patagonia. But generally speaking, the selling point is you make money, you pay back the dividend. That's it. That's not good enough for the future. That's extremely dangerous because you're getting to the point of where we can do unlimited things. So let's get up on campus. That's really good enough to work if you want nuevo.